¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. La primera carrera con colombianos inicia este martes 28 de julio luego de una larguísima espera de cuatro meses y medio. La acción regresa a Europa con la Vuelta a Burgos categoría 2.pro con un total de cinco etapas y 794 kilómetros. Serán dos finales en alto, dos para sprinters y una para corredores explosivos y acá les traemos la previa del recorrido. Este martes primera etapa de 157 kilómetros con el tradicional final en el Castillo de Burgos y 1520 metros de desnivel positivo. A mitad del recorrido hay un puerto de primera de 7,7 kilómetros al 5,7%. Luego vienen algunos repechos y el kilómetro final es al 5,1%. Ojo con los cajas rural para este final y con Alejandro Valverde. La segunda etapa de 168 kilómetros tendrá 1,180 metros de desnivel positivo y final para sprinters. Aunque a 7 kilómetros hay un repecho de 1,5 kilómetros al 5,2% que podría crear cierto desorden. Aunque esperamos ver el primer duelo entre Gaviria y Bennett. La tercera etapa de 147 kilómetros tendrá cuatro puertos de tercera y final en alto en el Picón Blanco donde hace un año ganara Iván Sosa. Son 8,5 kilómetros al 8,9% para un total de 2,632 metros de desnivel positivo. La cuarta etapa de 162 kilómetros relativamente llana con apenas 1,225 metros de desnivel positivo y otro final para velocistas. Y la última etapa del 1 de agosto de 158 kilómetros. Dos puertos de tercera y final en alto de categoría especial en Lagunas de Neila. De 14 kilómetros al 5,5% y especial énfasis en los últimos 4 kilómetros al 11%. Tendrá 2,292 metros de desnivel positivo. Sosa también ganó allí el año pasado, pero la lista de escaladores es bastante importante. Por eso amigos los invitamos mañana a estar pendientes de nuestro canal porque les traeremos la previa de los favoritos, los colombianos que participarán y velocistas, una vez tengamos confirmación oficial de todos los participantes. De momento hay 9 colombianos, pero podrían ser un par más. Para Colombia la carrera se podrá ver por el canal RCN desde las 8 y media de la mañana. Igualmente el año pasado la carrera estuvo en la página web de la carrera, vueltaburgos.com, para que también estén pendientes de allí. Así que les preguntamos qué etapa les parece la más interesante. Por favor, denos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compartanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.